Bueno, me alegro que no se haya ido, que se haya quedado ahí después del sorteo y antes de Susana Jiménez para estar aquí en primera persona. Diputado, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo anda bien? Julio Garibaldi o Paco Garibaldi, como quieran llamarlo la gente, él lo conoce como Paco. Hay un tema que la verdad que ha causado, yo diría, en algunos estados casi conmoción, este informe de UNICEF sobre el tema de los embarazos 13, 14 años, 12 años, 15 años, con diferentes variantes. Y muchos se preguntan, diputado, si esto de los embarazos adolescentes y casi pre-adolescentes tiene que ver con una falta de educación. En parte falta de educación, también en parte falta de acceso a las medidas de prevención. La verdad que los informes de UNICEF son escandalosos en las cifras, para nada nos pueden sorprender. ¿Qué dicen? Y arroja estadísticas en embarazos adolescentes, mujeres entre 10 y 14 años, que muestran cifras muy elevadas a nivel nacional y que a contracara de eso en Santa Fe, afortunadamente viene yendo al revés. Quiero decir, en la provincia de Santa Fe, los embarazos en pre-adolescencia entre 10 y 14 años se disminuyeron un 40%, del 0,7 al 0,4% de la población. En estos últimos 10 años. Y eso no es producto del azar, sino que tiene que ver con muchos factores. Por un lado, lo que bien decía recién, que tiene que ver con la educación, con el trabajo en las escuelas, el trabajo de la educación sexual integral, que tiene que ver con el cuidado del cuerpo, también con el respeto al otro, con el respeto a la integridad, a la diversidad. Y por supuesto que en todos los efectores públicos, en los centros de salud, en los hospitales, estén anticonceptivos, preservativos y métodos de precisamente de prevención de embarazos al alcance de la gente de manera gratuita. Diputado, a ver, disminuyó en igual medida en el sur de la provincia que en el centro y fundamentalmente en el norte, porque hay cuestiones culturales también arraigadas, diferentes en un sector y otro de la provincia. No tenemos la información segmentada dentro de la provincia de Santa Fe, pero no tengo dudas de que seguramente es diferente. Tenemos el norte de nuestra provincia que históricamente ha sido mucho más postergado, que tiene retrasos en términos de alcance de servicios básicos, de llegada de empresas, de oportunidades laborales. Y ahí, donde hay diferencias socioeconómicas, es donde todas estas problemáticas que hablamos recién, del embarazo, de deserción escolar y muchas más, se acrecientan. Por eso hay que atacar fundamentalmente a la pobreza. Nosotros siempre decimos, hay que atacar a la pobreza, no a los pobres. Atacando a la pobreza también se revierten mucho estos problemas. Ahora, usted lo relaciona directamente con la pobreza, ¿no? Y si vemos los últimos estudios en la República Argentina, más del 30% de la población es pobre y fundamentalmente en la franja de los jóvenes, chicos y jóvenes, hay un 60% que está bajo la línea de pobreza. Entonces, por un lado usted me dice que disminuye, pero por el otro lado la pobreza aumenta y este problema lo vamos a seguir teniendo. Exactamente, la pobreza en la Argentina aumenta y eso, bueno, durante mucho tiempo fue escondido con estadísticas poco confiables, que creo que ningún argentino confiaba en las estadísticas que arrojaba el INDEC. Ahora, aparentemente, no solamente del Estado, sino fundamentalmente de otros sectores, hay estadísticas y datos que nos permiten tener información certera que todos los argentinos la conocíamos, ¿no? La vivimos, la sabemos, la tenemos, quienes estamos en política también. Pero hoy, con datos más precisos, se pueden tomar también mejores decisiones desde el Estado para revertir. Ahora, yo lo escuchaba, Garibaldi, usted decía mujeres entre 10 y 14 años, ¿no? Cuando nosotros siempre dijimos nenas de 10 a 14 años, también esto ha cambiado. Bueno. Digo, en el concepto, ¿no? Sí, 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 pero sin lugar a dudas tiene que haber ahí, digo, tomar a las personas como sujetos de derecho y a partir de ahí trabajar, ¿no? Quiero decir, involucrarlas, involucrarlos, a ellas, a ellos, a que sean dueños de su cuerpo, de tener autonomía en las decisiones que van a tomar, porque sin lugar a dudas, si no empoderamos, en este caso a las mujeres, para que puedan tomar decisiones con seguridad, con firmeza, con certeza, para evitar embarazos no deseados, no planificados, pero también muchas veces violencia, que a veces termina de la peor manera con los femicidios, que en nuestro país es uno cada 18 horas. Bueno, justamente el informe de UNICEF también habla de estas cuestiones de abusos sexuales, de violaciones, que terminan en este tipo de embarazos, digamos, en criaturas de 10, 11, 12 años, digamos, ¿no? Que tiene mucho que ver también con esta cuestión, a veces decimos, entre comillas, cultural, desgraciadamente. Y que después termina en deserción escolar y que eso genera que esa persona después tenga mayor dificultad de acceso a un trabajo y así un círculo negativo que se acrecienta con el paso del tiempo. Por eso, trabajar estos aspectos es central, ningún Estado puede mirar al costado, todos como sociedad tenemos que abordarlo para revertir cifras que nos duelen y que se ven. De hoy el 50% de los pibes queda fuera del sistema escolar, los que están adentro, la tasa de deserción es del 48% a nivel nacional. En Santa Fe del 45%, esos tres puntos de diferencia, parece poco, son 10.000 personas más, son 10.000 pibes y pibas que están dentro del sistema escolar. El 23% fueron reinsertados al sistema escolar a través del programa Vuelvo a Estudiar, que va a buscar a los pibes a su casa para que retomen la escuela. Son más de 50.000 casos en la provincia. Bueno, si vemos así, son muchos los datos, pero ya está, ya hablamos mucho de números, eso parece que fue una situación fría, pero es un problema caliente. Totalmente. Ahora, pero Garibaldi, usted habla de la cuestión de la educación sexual, inclusive esto como materia incorporada a las escuelas. Hubo resistencia sobre el tema de meter educación sexual como materias, en alguna parte por sectores escolares mismos, digo, de profesores, y por otros sectores de la sociedad como la iglesia. Hoy se ha revertido eso, ¿se entiende más que hay que meter esto como materia? Nosotros seguimos trabajando para tener la ley de educación sexual integral en la provincia de Santa Fe. Y quienes piensen que eso no tenga que ser así, que expliquen cómo revertir estos datos y que den cuenta también de esta situación. ¿Pero por qué no la tenemos? ¿Por qué todavía no está? Tenemos, sí, en el Ejecutivo provincial, el Ejecutivo, en la provincia de Santa Fe tiene el equipo de educación sexual integral más grande de la Argentina. En otras provincias se está desarmando los equipos, en Santa Fe se sigue avanzando, pero no hay ley porque la legislatura es también una caja de resonancia de lo que pasa en la sociedad. Tenemos que ver los televidentes en este momento que están viendo esta nota, cuántos están de acuerdo en que se incorpore en las escuelas esta temática, o de qué manera, o desde qué edad. Creo que si hay un consenso generalizado... ¿Hay todavía rechazo dentro de la legislatura? Hay un consenso generalizado de que el tema se tiene que incorporar, que el tema se tiene que ver. Las discusiones son metodológicas, ¿no? Desde qué edad, en qué escuelas, quiénes son los responsables, cuál es el rol de las familias. Nosotros lo que decimos es claro, si hay una problemática social, el Estado es el que tiene que dar la responsabilidad de garantizar ese derecho a la educación sexual. ¿La tendremos este año? Esperemos que sí, vamos a trabajar para eso. Bien, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Vamos a ir ahora a un informe de nuestra compañera María Ángeles Guerrero. Hay mujeres que trabajan aquí en un barrio, en Barranquitas, un barrio humilde de la ciudad de Santa Fe. Están nucleadas en el Arca del Alba. Hay un costurero que tienen ellas mismas, no es para donar ropa, sino aquellas que no tienen trabajo, lo primero, hacen ropa para ellas mismas, pero también para vender. Y dentro de esto, de esta temática, también es un espacio para discutir algunos problemas que tienen justamente las mujeres en nuestra sociedad. Vemos el informe. En realidad empezamos con un grupo de mujeres y chicas trans que hace más o menos 6, 7 años que nos reuníamos y empezamos a coser. Y funcionaba en lo sin techo. Pero ya tenemos y teníamos, hacíamos cosas solidarias y todas esas cosas hacíamos por nuestra cuenta. Y bueno, la idea nuestra era de algún día poder tener la asociación. Hoy en día es una asociación civil sin fines de lucro y realmente está funcionando bastante bien porque nos juntamos todas las mujeres para aprender oficio. Y bueno, es una institución muy linda en realidad porque se construye a través tanto de jóvenes como mujeres, mamás que están desocupadas. Es un lugar donde nos contenemos mutuamente. Porque no solamente vienen a mujeres, niños y jóvenes, ¿no? Pues siempre nosotras nombramos porque es un costurero mujeres, ¿no? Hay jóvenes, varones también. Y es un espacio de contención, vienen y plantean sus necesidades. Bueno, y eso se charla con los profesionales y se va tratando de dar una solución. Los oficios que aprendimos en realidad es marroquinería, bolsos ecológicos y también muñecos. En realidad todo, todas cosas de blanco, todo aprendimos. Son 15 chicas que están trabajando a la mañana, a la tarde y 5 a la mañana. En total somos 20. Así que con la posibilidad del día de mañana de tener también una empresa como la gente y que nuestros productos salgan al mercado. Eso es nuestra idea y bueno, hasta ahora estamos cumpliendo los primeros pasos. Que estaría bueno para tener un sueldo digno. Nosotros como desocupadas mamás, que uno siempre se aferra a los hijos, ¿verdad? Pero bueno, ahora estamos pensando un poco nosotros en poder sacar un poquito delante de nuestros hijos. Nosotros que estamos acá en este proyecto, digamos, ¿no? El Arca del Alba. Y bueno, estaría muy bueno ayudar a otras y que otras mamás se sumen. O sea, es el compartir conocimientos y sentirse útiles como mujer y realizada porque empezamos un trabajo de una telita y voy a decir, ¿qué va a salir de esto? Y después sale un bolso divino. Entonces es la satisfacción de decir, esto es lo que yo aprendí en el Arca del Alba con compañeras que compartimos, o sea, le ponemos el corazón a las cosas y ver el trabajo terminado y tan divino y que de eso podamos tener un rédito económico. Se siente, se siente bien, o sea, se siente lindo. Bueno, en momentos de crisis, momentos cuando a veces hace falta esto, ¿no? De juntarse, de aunarse para salir adelante. Y lo último que mostró, ¿no? La cara de satisfacción, de alegría de esta mujer que han encontrado también una salida laboral en todo esto y además discutir de su problemática. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos vamos a estar hablando de la lechería. ¿Qué está pasando con la importación fundamentalmente de manteca y quesos? Y además, atención a todos los jubilados, ¿qué pasa con el PAMI en la provincia de Santa Fe? Pausa, ya volvemos.